Bueno, estamos acá en los Ríos Penas. Si, yo soy de mi primer video. No me vean como un raro, pero les voy a contar algo. Este es mi primer video de... No sé, un video común, como cualquier otro, un video de viaje. Bah, puedo decir, es un video turístico. Acabo de salir de la universidad. Y ahora les voy a mostrar algo que seguramente algunos no me creen, por ahí. Con respecto a lo que pasa, acá que me queda todo cerca. Bueno, a mí me gusta el anime. Y me queda todo cerca. Bueno, acá está mi universidad. Sí, bueno, acá es donde estuve yo, el diseño gráfico. Ahora. Antes estaba en otro, estaba más lejos. Cuatro cuadras más allá. Acá la librería. Y bueno, ahora voy a cambiar un rato más. Les voy a mostrar un poco más de lo que hay por acá. Bueno, hay solo una tienda. Sí, una tienda anime, que vende cosas y eso. Están en esta misma cuadra. Pero se las voy a mostrar acá en cámara. Acá. Ves, yo voy caminando por acá. Bueno, llegando a la esquina. Acá hay que doblar a la izquierda. Acá. Para allá. Bueno, esta es de Amonte. La que están viendo todos acá es de Amonte. Y ahora tenemos que seguir derecho. Unas cuantas cuadras más. Un par de metros más. Para llegar hasta... La tienda anime que es coqueta, coqueta, retro. Sí. Es la única que me queda más cerca. Porque el resto me queda... Me queda... Me queda... Creo que se lo puedo más para allá. Pero... Bueno, se lo voy a mostrar igual. No me queda parado. No. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, sí, tiene cosas bastante variedas esta tienda. Sí, me gusta mucho en realidad. Me gusta mucho. Más que nada porque primero me queda muy cerca. Además es que vende... vende todo. Pero bueno... Esto era para si no me creían, con lo que les dije de que me quedé a la vuelta. De Rodríguez Peña. Sí, está re cerca. Y estoy en una cuadra de donde estudia mi hermano publicidad que es en Callao y Córdoba más o menos. Sí, es un pequeño video lo que hemos tenido, dura mucho. Y... solamente quiero avisarles en este video que... este... actualmente no estoy subiendo muchos, así que voy a tener que empezar a subir unos cuantos antes de que termine el 2003. Eh... Posiblemente no llegue a completar todos los videos que me quedan en proceso. O por ahí también subo algunos nuevos. También prometo subir la película de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses. Eh... Subtitulado, ¿no? En español. Obviamente evitando de copyright como... como buena gente, como buen usuario. Sin que me distrijan. Bueno. Es más. Eh... Yo ahora tengo que mostrarles eso. Aunque... Porque está completo hasta allá. Por si no me creían. Ahí... Saludos a todos los que me están viendo. Pasen. Pasen. Me atropellan. Pasen la moto por delante. Y bueno. Nada más. Este... Todos los que me están viendo ahí. Todos los que me están viendo ahí. Un saludo muy grande para ustedes. No olviden suscribirse a mi canal. Comentar mis videos. Compartirlos. Síguenme en los otros enlaces. Y toda la perolata o boludez. Como ustedes quieran decirle. Y bueno. Este... Espero poder llegar a mucho más. A ser un... Muy buen partner. A ganar... A monetizar videos. Y empezar con un poco de dinero. Obviamente. Para que pueda... Bueno. Para que puedan disfrutar mis videos. Ahora estoy caminando acá por... Callao. Que voy derechito a la facultad de mi hermano. Donde está esperando. Ah, mentira. Me tengo que ir antes. No voy a hacer nada más que ir. Este... Bueno. Yo me tenía que mostrarles que Coqueta Coqueta Retro. Se encuentra en Villamonte 1700. Más o menos. A la vuelta de mi facultad. Eso. Así que bueno. Todo también. Un saludo grande a mi grupo de Todo Un Poco. ¿Entiendes? Adiós. Un saludo muy grande a todo el grupo de Facebook. De Todo Un Poco. Por si no lo escucharon. Hay todas las memorias que nos están viendo. Así que. Este video va a ser subido. Este... Ahí. En Estadías. En Estadías. Y bueno. Nada. Un saludo muy grande para todos. Sayonara. Y nos vemos. Chau.